Hola mujeres, ¿cómo están? Nuevamente, gracias por estar en este su canal. Aquí en esta su casita, mi nombre es Elin Jaime. El día de hoy les traigo una rutina Tabata estilo GAP. Vamos a ir por vientre y vamos a ir por piernas y glúteos. Siempre le agrego los brazos, siempre agrego la espalda, sin embargo, enfocándonos en la parte central de nuestro cuerpo. Lo único que vas a necesitar hoy es tu agua, un tapete y vamos a ir por el banco. Si tienes liga como resistencia, la puedes agregar. Si no cuentas con la liga pero tienes mancuernas, agrégala. Si tienes el chaleco con peso y lo gustas agregar el día de hoy, mira, te invito a que lo hagas. Esta rutina simplemente haz la tuya. Rétate desde casita, yo te pongo los movimientos, tú los haces tuyos. Esta rutina la voy a empezar con movimientos marcados para que todas ustedes lo puedan realizar, comenzando el año con absolutamente todo. La que quiera agregar más, una vez más, dependiendo tu nivel fe, lo haces tú. Sale profundidad, extensión, peso, resistencia. Tú tomas la decisión. Te invito a que te retes. Estaremos trabajando 30 segundos con descanso de 10 y en otro circuito 45 trabajados con 15 de descanso. Te voy a retar el día de hoy con estilo soca, así es que no hay pretextos para nada. Prepárate con tu agua, pequeños descansos, suscríbete al canal, activa campanitas que nos vamos con todo. Sin más y más, desde mi casita hasta la tuya, comienza la música y comenzamos. Listas para comenzar, vamos a calentar, agrega tu liga de resistencia, la que tú gustes. Vamos a calentar aquí, suave y en control, vamos a subir. Suave, estamos calentando. Tenemos el banco, recuerda que lo puedes hacer sin él. Tenemos también la liga y la puedes hacer sin ella. Sin embargo, vamos a dar nuestro todo el día de hoy. Quiero que te vayas acoplando al que el banco está ahí. Si necesitas un tapete en la parte baja para que no se mueva, quédate dos. Me lo pones lo que tú sientas, sale. Recuerda, esta es tu rutina, vamos a ir sencillo. Así que haz la tuya. Que me preparas. Que vamos a ir con todo. Suave, te voy a ir mostrando el movimiento que vamos a estar haciendo al comenzar. Que vas a elevar hacia el frente. Con punta hacia el frente. Sale. Vamos a ir agregando. Te acoplas al ritmo que tú gustes. Suave y en control. Te quedas aquí. Listas. Inhala. Exhala, me das tu todo. Te retas. Porque vamos a ir con todo. Sale. Disfrútalo. Sube. Primer round. Perfecto. Me la vas extendiendo conforme te lo pida el cuerpo. Deten aquí. En control. Vamos a ir por más. Me la vas a ir extendiendo un poco más. Renta hacia arriba. Aquí. Muy bien. En el que sigue. Va a ser el mismo movimiento, pero con pierna lateral. Sale. Descansas. Descansas. Comienza aquí. Puedes usar los brazos. Me los usas. Comienza a extender un poco más. Suave. Descansa aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir un poco más. Inhala. Me lo abres más. Sale. Vamos. Abre bien. Perfecto. En el siguiente movimiento. En el siguiente movimiento, van a hacer tres rodillas. Rodilla. 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 Sin parar. Unas tobladas. Aquí. Vamos. Ahora sí. Úsame brazos. Aprieta bien. Lado opuesto. Te preparas. Listo. Sube. Vamos. Unas más. En el siguiente, vamos a combinar. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Sale. Rodilla. Perfecto. Sube rodilla. Suave aquí. Me lo cambias. Igual. Rodilla. Trasera. Rodilla. Sale. Comienza. La que no pueda dar hasta atrás la zancada. O el toque. Me lo vuelves a tocar aquí. Vamos. Suave aquí. Perfecto. Inhala. Exhala. Vamos a tocar. Subimos. Lista. La demás. Resalta. Bounce. Unas más. Suave aquí. Perfecto. Sienta ese calor subir. Inhala. Inhala. Vamos. Salta. Y marca aquí. Salta el barco. Aquí. Resaltate. Salta. Salta. Te preparas. Lista. Aquí. Aún no el tiempo. Perfecto. Vamos. Unas más. Suave aquí. Me la cambias. Igual. Completa. La que no me toque aquí en la esquina y regresas. Tocas y regresas. Para todas. Vamos. Úsame brazos. ¿Lo ves? Perfecto. Aprieta el vientre. Vamos. Suave aquí. Y nada. Vamos a cambiar. Me la cambias. Me la marcas. O me la saltas. Vamos. Vamos. Unas más. Perfecto. Three, two, one. Tocas y regresas. Puedes tocar. Para que me marque. Me marcas. Sale. Nada más. Saltas aquí. Tocas. 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 Tocas más. Tocas más. Tira, vamos. Perfecto. Vamos. Retarte aquí. Salta. Salta. Perfecto. Igual en las marcas. Saltas. Como canasta. Agrega salto adicional. Vamos. Mira, sencillo. Mero. Elevas. Mero salto. Vamos. Fíjate aquí. Retarte. Suave aquí. Perfecto. Inhala. Toma agua. Vamos a ir por más. Tranquilas. Sale. Punta. Regresas. Vamos. Punta. Regresas. Punta. Regresas. Punta. Regresas. Punta. Regresas. Vamos. A un buen tiempo. Suave aquí. Igual. Punta. Regresas. Latera. A un buen tiempo. Listas. Punta. Ahora se me cae también el ritmo. Y un buen tiempo. Perfecto. Suave. Última. Muy bien. Muy bien. Inhala. Vamos que tú puedes. Vas a saltar. Quiero que saltes. Saltes. Sale. Bien los barcos y elevas y vas a saltar. Vamos. A un buen tiempo. Alto. Alto. Muy bien. Alto. Perfecto. Suave aquí. Vamos a ir al piso. Listas. Baja a subir. Una. Alternando. Me las dejas estables o elevadas. Vamos. Vamos. Que cuenten. Eso. Suave aquí. Anclas una. Me la elevas o elevas dos. Sale. La que pueda. Me lo alzas de lleno. La decisión es toda tuya. Al demás. Me alternas. Se te hace fácil. Me subes. Sale. Profundo. Elevas. El pie. El pie. El pie. El pie. Suave aquí. Una vez más. Anclas bien. El pie. El pie. El pie. En la otra. El pie. El pie. El pie. El pie. El pie. Unas más. Rédate. Perfecto. Vamos. Suave aquí. Vamos a ir por puente. Vas a bajar. Vas a subir. ¿Listas? Ya estás aquí. Aprovechalo. Vamos. Codos hacia atrás. Perfecto. Vamos. Muy bien. Suave. Te vas a quedar. Vas a elevar. Y alternar. La que no puedas, te quedas aquí. Sale. Con apoyo del banco. Miras, elevas. Las demás. Rédate aquí. Vamos. Perfecto. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. Son veinticinco minutos. Lo vamos a ir con todo. Sale. Vamos a ir por puente. Ponle a tu tapete, si gustas. Algo donde te puedas apoyar. Apoyar. Si no te lastigues. Vamos a ir por puente. Vas a subir y apretar. Vamos. Sube, aprieta. Aprieta. Perfecto. Vamos. Vamos. Sube y aprieta. Sube. Sube. Vamos a abrir un poco más. Con tobillos hacia el centro. Lo que te permite el cuerpo. Baja aquí. Vamos. Aprieta. Perfecto. Perfecto. Sube aquí. Bien abierta. Vamos a cerrar y abrir. Ya estamos aquí. Necesitas el apoyo. Se apoya. Vamos. A buen tempo. Abre rodillas. Abre rodillas. Unas más. Réntate aquí. Perfecto. Suave y bajas aquí. Vamos a subir y abrir. Bajas. Sube y abres. Lista. Bajas. Y abres. Aprieta al subir. Aprieta al bajar. Vamos. Perfecto. Vamos nuevamente. Aquí arriba. Con el pie extendido. Bajas. Y subes. Aprietas. Vamos. Réntate aquí. Suave. Anclas. La que no recuerda te quedas aquí. Me la subes. Y bajas. Las demás hasta abajo. Con el pie extendido. Con el pie extendido. Vamos. Empuja con tobillo. Muy bien. Puedes alternar. Ya estamos aquí. Vas a bajar con tobillo aprieta si subes. Tobillo aprieta si subes. No es patada. Es elevación. Baja aquí. Aprieta el gluten. Perfecto. Muy bien. Una más. Los brazos te duelen. Muestra que estamos trabajando. Vamos a bajar. Doblar. Anclas. Con rotación. Con rotación. Anclas bien. Perfecto. Vamos. Termina. Suave aquí. Perfecto. Vamos una vez más arriba. Te preparas rápido. Y nada. Nuestra cadera sentadilla va a tocar a un buen ritmo. Vamos. Perfecto. Vamos. Ahí te permiten. Ahí me lo haces. Las demás hasta abajo. Abre aquí. Perfecto. Perfecto. Descansa. Vamos a bajar. Y pulsar. La que no pueda te quedas aquí arriba. No pasa nada. Dame lo mejor de ti. Vamos. Púlzame aquí abajo. Muy bien. Suave y en control. Necesitas ayuda. Te detienes. Sube aquí. Muy bien. Vamos que tú puedes. Nuevamente sentadilla. Y nada. Ahora te preparas y nada. Baja aquí. Muy bien. Vamos. Vamos. Tú puedes. Vamos. Báilala si gustas. Baja aquí. Vamos a bajar. Subir rodillas. La que no pueda. Te quedas ahí. Listas. Dame tu todo. Ya casi estamos al final. Baja. Rodillas. Aquí bajito. No subas tanto. Perfecto. Baja. Sube aquí. Baja. Suave, suave, sube aquí. Perfecto. Y nada. Vamos a tocar abajo. Si te lo permite el cuerpo, tocas aquí. Las demás ya lo sabes. Hasta abajo. Hasta abajo. Muy bien. Muy bien. Unas más. Tronco recto. Sale aquí. Perfecto. Y nada. Tres rodillas. Subes. 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 Comienza aquí. Agrega brazos. Vamos. Sube. Suave aquí. Una vez más. Vamos a saltar la que pueda. La que no brazos muy arriba. Con contracción. Vamos. Vamos. Eleva aquí. Muy bien. Suave aquí. Perfecto. Oblicos. Con bien trabajo. Subes. Sale. Te quedas en una sola pierna. Contracción. Vamos. Vamos. Eleva y contrae. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. Perfecto. Y nada. Si vamos a continuar con esta pierna. Último. Round completo. Un circuito completo. Con esta pierna. Sale. Vamos. Sube aquí. Vamos. Vamos. Unas más. Vamos. Perfecto. Suave aquí. En control Vamos a ir a estrella Me subes A un buen ritmo Sale, si no nos estás saltando Salta aquí Vamos Retate aquí Suave aquí Muy bien Vamos a ir por burpees Menos marcas Menos marcas Sube si ya puedes Vamos Vamos Unos más Suave Perfecto, ya estás aquí Vamos a ir por zancada Y me la cambias Y nada Aquí A un buen tempo Vamos, tú puedes Unas más Vamos Suave aquí Oye la música Vamos por burpees Lista Con todo Vamos Retate 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 Ya estamos en lo último Vamos Perfecto Inhala Sancada el pulso Ya son las últimas Inhala La que pueda Releva brazos Vamos Son los puros glúteos La rodilla esta no se mueve No me la muevas Es cadera Perfecto Vamos Suave La opuesta Recuerda que no estamos haciendo esto Te quedas Me bajas cadera Me semidoblo si quieres profundizar a trasera Vamos La fuerza arriba o al centro Es tu ultima Vamos Perfecto Vamos Suave Perfecto 25 minutos bien hechos Si te gustó esta rutina Cuentas con la energía para más Me la repites Me la repites Que movimiento fue el que más te gustó Fue el que más te retó Me lo dejas abierto Suave y en control Inhala Vamos a estirar Suave Bajas Aquí Te la quitas Vamos a usar el banco para estirarnos Así es que aprovecha Recuerda comprar un banco Home step Que cuente con Con track Que tenga un poquito de Plástico Para que no se te resbale tanto O ponle un tapete Para que la superficie Este bien agarrada Suave y en control Cuidado sabes Inhalas Y extiendes Te quedas aquí Cinco Cuatro Usa el vientre Tres Dos Saca el aire del vientre Suave aquí Contrae Sé que el aire se saca del pulmón Obvio Pero contrae el vientre Cuando exhalas Inhala Hasta abajo Agarra el aire Todo el oxígeno Y extiende Al exhalar Contrae ombligo Siéntelo profundo Cuatro Tres Aprieta por favor Dos Una Suave lateral Tranquila y despacio Nos estamos recuperando Perfecto Suave y en control Siempre en control De tu cuerpo Damos cambio Perfecto Suave y en control Regresamos al centro Extiende tus brazos Me haces una mariposa En control Extiende Perfecto Así mismo Con rodillas suaves Primero Vamos a bajar Al banco ¿Ves? Redondeando aún Cuando ancles En el banco Extiende los tobillos Desdobla Rodillas Y deja caer Suave y en control Disfrútalo Cinco Cuatro Tres Dos Una Ahora así dobla Como muñeca vieja Y sube Siempre hacemos unión Se hizo Se pudo Besos a todas Suscríbete siempre al canal Activa campanitas Deja de saber a una amiga Que lo haga con nosotros El rato se viene buenísimo Todo el listado Estará aquí Les voy a dejar El link Aquí El listado completo Para que solamente presiones Y te lleves de manera directa A todos los ejercicios Tabata Como los vamos a estar haciendo ¿Sale? Besos a todas ustedes Insisto Deja saber en los comentarios ¿Qué te pareció? Besos a todas Besos a todas las Gracias.